¡Canta, gato, canta! No, 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 no puedo. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, di morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, el mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Suscríbete al canal!